La regaron el premio Aurelio Palacios La regaron el premio Aurelio Palacios La regaron el premio Aurelio Palacios sale decididamente a colgar delantero por el centro de la pista el número 2 miquitos es tirada a ventaja So Angoichito abiertos ahí viene desempeñando en un poco el aporte de memoria el número 4 don Andrés faltan 3 horas últimos 50 metros por Díxivir es corriendo fácil en memoria estos miquitos con ventajas Constitución de l 서울 Largaron el premio forms Raúl Alamburu sale decididamente a colgar adelante hay mantenimiento en un poco el aporte de memoria So Angoichito abiertos ahí viene desempeñando en un poco el aporte de memoria el número 4 don Andrés faltan 3 horas últimos ¡Vamos! ¡50 metros por 10 mil corriendo fagas en la memoria! ¡Estos milquitos con ventajas! ¡Inclusar un edifico!